Esto fue parte de lo que se vivió en el tope nocturno El Festival Luces del Valle 2023 La actividad estuvo a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso Con el apoyo de la Comisión Organizadora de la Municipalidad de Pérez Celedón Bueno, ha sido un honor para la comunidad de Pedregoso Y sobre todo la Junta Directiva Le hicimos frente a algo que a la comunidad le gusta Y creíamos que teníamos la experiencia necesaria Y pues se está demostrando en esta noche Gran cantidad de caballistas, gran cantidad de inscripciones Y nos alegra mucho ser parte de esta fiesta Bueno, y es que lo importante es que también es una actividad muy gustada ¿Verdad? Por el pueblo de Pérez Celedón Yo creo que es parte de nuestra idiosincrasia Creo que es Pérez Celedón representado en este fenómeno Que es el tope nocturno Luces del Valle 2023 Y representa creo que todos los estratos de la sociedad de Pérez Celedón Por eso reúne precisamente a toda la sociedad En esta ocasión nuevamente estuvo presente la Policía Montada Bueno, este año pues más bien los acompaño A los amigos y compañeros de la Unidad de la Policía Montada Y es parte importante de lo que la institución Tiene como capacidades y facilidades para trabajar Para brindar seguridad en este tipo de actividades Es un trabajo muy importante Ya que estamos en una condición de igualdad Con los caballistas y se puede trabajar y generar orden y seguridad de una mujer moneda Bueno, en este caso, don Oscar, ¿cuántos efectivos a caballo? Hoy estamos 10 oficiales de la Policía Montada Bueno, 9 mi persona Estamos acá para el trabajo el día de hoy La actividad fue dedicada a Mauricio Mora Quien tiene muchos años de estar en la actividad equina Muy contento porque me hayan tomado en cuenta El Comité Organizador y la Asociación de Desarrollo de Pedregoso Y aquí disfrutando esta noche tan linda Muchas gracias, sí Bueno, es una actividad muy gustada, ¿verdad? A todos los amantes en Pérez de León les gusta mucho la actividad equina Sí, la verdad que es una pasión Y ojalá que se siga manteniendo todas estas costumbres aquí en nuestro pueblo Pérez de León y seguir fomentando el desarrollo de las actividades Alrededor de 650 caballistas se hicieron presentes Desde niños hasta adultos mayores A mí me encanta que los chiquitos se encariñen de los caballos Si eso es para esto, esto que estamos haciendo es para que la gente disfrute La pase bien, los niños sientan el cariño hacia los caballos Esto es lo más hermoso que hay Por eso es que hay tranquilos y mucho orden, ¿verdad? Mucho orden, el caballito aquí está bien portado Y eso es lo que necesitamos, eso es puramente lo que necesitamos ¿Cuántos años de montar a caballo? Toda la vida, desde que tenía 10 años Bueno, y montan la finca y montan las actividades Así es, todas las fiestas Nosotros viajábamos a Cartago todos los años En honor a los primeros pioneros Jimena, ¿cuántos añitos tienes? Nueve Nueve, uy, y te veo muy valienta montando el caballito Sí ¿Con quién vienes hoy, Jimena? Con mi papá y con mi mamá Ajá ¿Y te gusta mucho montar a caballo? Sí Ajá ¿Has venido a estos topes o es la primera vez? Sí, he venido mucho hace tiempos Nueve Nueve añitos Sí ¿Y te gusta montar caballo? Me encanta Bueno, ahí la veo que anda toda guapota Con sombrero, la faja, las botas y todo, ¿verdad? Sí, sí Ajá ¿Y hace cuántos añitos montas? De ahí como desde los 6 años, 6, 5 años, por ahí Bastante, entonces, tienes de montar Sí Bueno, el tuyo es bastante tranquilo, ¿verdad? Eso es lo bonito, que aquí anda bastante tranquilita Sí, sí, porque es tranquilo Ella es mi hija, tiene 2 años Sí, andamos ya bastante en esto Ajá, ¿cuánto tiempo tiene? Por lo menos 5 años Bueno, y ahí quitándole un poquito el miedo, me imagino ¿A ella? Nada Anda sola Trabajo que se hace a lo largo del año, ¿verdad? Mantener los caballitos, alimento, bueno, y todos los cuidados que ellos necesitan Él es un caballo español, tiene más o menos 5 años Estamos empezando a trabajarlo Y pues hay que tener sus cuidados, ¿verdad? Cuando un potro se está iniciando, ¿verdad? Pero por ahora se ha comportado bastante bien Y estamos muy contentos de estar por acá Todo el mundo está disfrutando El tope nocturno es las actividades más importantes para los caballistas La transmisión completa la pueden apreciar a través de www.tvsur.co.cer En nuestro canal de YouTube Y nuestra página en Facebook Serena, tal vez ya llegó el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo